Contigo soñando estoy Contigo volando estoy, pues siempre al abrigo voy Pues siempre contigo estoy, mi alma se posa en flor Contigo soñando estoy, y pronto volando voy Y siempre contigo voy, y llego a tu encuentro Pues yo tu amante soy Contigo soñando estoy, mi vida, mi cielo voy Me encuentro contigo hoy, cuando tu me abrazas hoy Pues yo tu amante soy Contigo soñando estoy, y siempre al abrigo voy Tu amante, tu amigo soy, y pronto a tus brazos voy Me encuentro contigo hoy, besos y abrazos doy Y pronto regreso hoy, regreso a mi lecho adiós Regreso a mi lecho adiós Regreso a mi lecho adiós Regreso a mi lecho adiós